Estados Unidos se dispone a retirar miles de soldados del frente de guerra en Afganistán como parte del esfuerzo que realiza la administración Obama para devolverle al gobierno de ese país el control de su seguridad, pero no se espera que esa retirada ocurra de la noche a la mañana, así que discutimos el asunto con Filip Escuriaza. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bueno, realmente hasta ahora especulación es lo que gira en torno a esta retirada de todos estos soldados, realmente, ¿cuál es la realidad? Bueno, en el día de hoy, se supone que hoy tarde en la tarde o temprano en la noche el presidente Obama va a anunciar su decisión con respecto al nivel de las tropas que ahora mismo en Afganistán. Afganistán hay cerca de 100.000 tropas estadounidenses más alrededor de 35.000 tropas de otros países que están en coalición desde que Obama autorizó el aumento significativo en tropas de 30 y pico de mil de tropas hace un poco más de un año. La situación de la economía y el estado de la baja popularidad que ha tenido Obama recientemente en cuanto a los asuntos domésticos en Estados Unidos, el déficit, la falta de creación de empleos, el desempleo que está por el 9%, pues ha causado que esta semana pues tenga que enfocar este issue de la guerra de necesidad que él le llamó Afganistán, ¿no? Y esto es parte de la fórmula complicada a la cual él se enfrenta para poder lograr la reelección. Claro que sí. En cuanto a la situación en Afganistán, pues tenemos que recordar que Amit Karzai, el presidente de Afganistán, estábamos comentándolo un poco fuera del aire, no goza últimamente del cariño y la popularidad que tenía en los Estados Unidos hacia principios del 2001-2002 cuando Afganistán se convirtió en el primer escenario de guerra bajo George W. Bush. No olvidemos que esa guerra es la primera y todavía continúa. El problema es que Afganistán bajo la administración Bush como que perdió interés y se convirtió en un asunto como secundario, ¿no? Y el enfoque se fue a Irak y la guerra en Irak y la inestabilidad en Irak y todos los recursos se enfocaron más en Irak. De hecho, no es hasta casi 2006, hace cinco años escasamente que se nota que ha habido, por lo menos si lo vemos desde el punto de vista del dinero que se ha invertido, cerca de 129 billones de dólares, es que vemos desde el 2006 en adelante un esfuerzo en realidad mejor pensado, más estratégico, de cómo aprovechar el que ya están los soldados allá, ¿no? El resultado pues ha sido mixto, ¿no? La vara por la cual se puede medir la situación actual quizás es como estaba Afganistán antes de esta guerra. O sea que la situación puede empeorar en caso de que comiencen a retirar, que creo que van a, dijeron que lo iban a retirar como en partida doble, ¿no? Claro, lo que se espera en el día de hoy es que Obama anuncie alrededor de 5.000 a 10.000 tropas retirarse en un calendario de alrededor de 12 a 14 meses para permitir que haya una buena cantidad de soldados o sustancial hasta el 2014 para permitirle el proceso que se está llevando a cabo de reconstrucción del país y de crear las instituciones civiles y en un gobierno que en realidad funcione, darle tiempo a eso y no perder esas ganancias. La realidad es que si lo comparamos con Afganistán antes de la guerra y del 9-11, vemos una mejoría, ¿verdad? Antes no habían niñas en las escuelas, ahora la mitad de los estudiantes en las escuelas son niñas. La cantidad de carreteras que se han viabilizado, que se han construido, la mejora en exceso a salud, la mejora a suministros de agua y de comida, estamos hablando de cerca del 80% de la población que no tenía nada de esto, ahora lo tiene. Claro está. No podemos desviar la atención tampoco de que hay una guerra, sobre todo en el área sur y este del país, en la colindancia con Pakistán, que puede ser el núcleo donde de ahí vuelva a comenzar un proceso de desintegración como ocurrió hacia fines de la guerra en Afganistán en los 90. ¿O sea que podrían empeorar esa situación ahí? Bueno, el riesgo es bien grande porque Afganistán, desde el punto de vista de estabilidad, no podemos llamarlo un país estable, ¿no? Y los analistas piensan que ahora mismo que solamente hay 100.000 soldados, los analistas dicen que para poder traer orden y tranquilidad a Afganistán se necesitaría el doble, o sea, más de 300.000 soldados allí, para lo cual no hay el ambiente político en Estados Unidos, no hay el dinero tampoco. Esta guerra cuesta alrededor de 10 billones al mes y la gente se está preguntando en Washington y en otras ciudades importantes de Estados Unidos por qué estamos gastando dinero en construir escuelas y puentes en Afganistán y no en crear empleos acá. Y entonces, en términos del regreso de estos soldados, o sea, bueno, esperemos, ¿verdad?, que nos toque a nosotros también que parte de soldados buricuos puedan regresar a la isla. Eso es un asunto bien importante para nosotros también. Y bueno, y cuando vino Obama, por lo menos él no comentó nada sobre eso. No hablo de eso, no hablo de eso. Hay alrededor de 400 soldados de Puerto Rico, de Guardia Nacional, sin contar los soldados de origen puertorriqueño en las fuerzas regulares que están en estos escenarios de guerra. Han participado cerca de 15.000 puertorriqueños. Es un comentario bien interesante lo que me hace, porque una de las expectativas que se tiene a largo plazo es que la guerra terminará en algún momento, pero el esfuerzo de reintegrar a todos estos soldados a la sociedad, de proveerles rehabilitación a los que la necesitan, de atender las necesidades médicas y las incapacidades y los daños y los estragos físicos que muchos de nuestros soldados han sufrido, es una cuenta que se va a pagar más a largo plazo y en realidad es un costo social para nosotros. Así que es un tema muy delicado estar pendiente, ¿verdad?, hoy al mensaje que va a realizar el presidente de la nación, Barack Obama, a ver qué es lo que va a suceder realmente y cuál es la realidad luego de que suceda esto. Veremos hoy esta noche a las 8 de la noche cuál es la decisión del presidente. Gracias por estar con nosotros. Usted puede seguir el comentario y el análisis de política internacional del licenciado Escoriaza en philippescoriaza.blogspot.com. Tu mañana continúa con Eliecer. ¡Gracias!